Me está fundiendo los pocos del cerebro que me queda Para estudiantes de los liceos y liceas Liceos y liceas del país Todo el país de punto a punto Los cinco puntos cardinales No son cinco Hay que hacer como los delfines Y las delfinas Diciembre del año 2009 Finlandia Ciudad de Copenhagen La cumbre mundial Para salvar la tierra Del calentamiento global Que se descubrió la aguja en el panal Mas se ajantará Veterinaria Que bueno, fíjense Lo que necesita el país Veterinaria Para la producción de carne en el país En la SNN cuando vean esto Sos Venezuela Yo te diría, fascista Vos no sos Venezuela Vos sos gringo En tu mente En tu maldad Atentas Alertas Alertos Alertas Perejil Espinaca No sé Tantas cosas Bueno, si cultivas pollo Por ejemplo Así como Cristo multiplicó Los penes Perdón Los peces Y los panes El lunes El lunes vamos a entregar Vamos a empezar la entrega De 35 millones de libros y libras Huérfano de padre A los 9 Huérfano De madre Apenas a los 17 18 años fue huérfano de esposa Cuando conocí al comandante Chávez No dudé Ni un milímetro de segundo Para instalar Estamos estudiándolo Para instalar ¿Ustedes saben que es el wifi? Wifi El blu ray ¿Qué significa blu ray? Blu o azul, ¿no? ¿Y ray? Bruta azul El papá de los pelucones The father of the pelucons Donald Trump Hands up Venezuela De inmediato Son tan víctimas del capital De los capitalistas Que especulan y roban Como nosotros Hoy tenemos Millones y millones De Bolívar Un autosuicidio colectivo De la economía del país González López Las 35 horas del día Venezuela No es una víctima Nosotros somos ¡Venezuela no es una víctima! 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 Me siento orgulloso de la pretendida sanción Mr. Emperator Donald Trump Todos los países del ALBA, gracias al método Yo Si Puedo, creado por ustedes aquí en Cuba Todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo De analfabetismo Trabajando juntos, Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente Uribe se quedó pegado en la Guerra Fría del año 1715 De nuestros mayores y mayoras De nuestros mayores y mayoras De nuestros mayores y mayoras Un hombre aborta y es un bacán, pero una mujer aborta y es una pecadora Un hombre aborta y es un bacán, pero una mujer aborta y es una pecadora Es esa puesta de vida que hoy los nadies y las nadies Es esa puesta de vida que hoy los nadies y las nadies